Saludos amigos, rapidito y al gran, me acaba de llegar una confidencia de Eddie Colón para aniversario 50, ya yo se que es árbitro el que tu vas a utilizar, porque tu organización es tan mediocre que los mismos soplapotes tuyos te chotean las cosas que vas a hacer, pues ¿sabes una cosa? Yo sé quien es ese árbitro, sé que usa máscara, yo le tengo una gran sorpresa en aniversario 50. Bienvenidos amigos de las super estrellas de la lucha libre, hoy sábado les saluda Abel Durán y junto a mí, el rudo de los rudos, Axel Cruz, hoy sábado Abel Durán en Guapa Televisión y Guapa América. Ya, sorprendido, acabamos, bueno, viste, Rey González, antes de iniciar este programa tiene información valiosa. ¿Tú sabes algo? Bueno, no puedo decirte nada, pero ya tiene la información, hay un enmascarado que anda suelto y está al lado de Eddie Colón. Pero Abel, tú eres mi pana, ¿qué pasa? No, 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 ¿qué tenemos en este programa? No puedo, quédese en este programa porque usted vea lo que va a pasar. Bueno, hoy tenemos aquí nada más y nada menos que el perro Will Callahan, que se ofrenda a Android 1787 y como si fuera poco, el hombre que no es fácil Gilbert se mide al diabólico, pero ¿quién es el dicho? Ah, entonces Axel, en lo que está pasando, vamos a ver lo que ha pasado entre Intelecto 5 Estrellas, que está invisto desde el aniversario 49 y todo lo que lo lleva a aniversario 50. Oye, otra cosa que tenemos que decir que hemos visto a Rey González en las redes sociales entrenando. Oye, y el hombre está pompeado. Búsquelo en Facebook, Rey González, Facebook y lo va a conseguir. Pero lo importante es que los boletos están a la venta y vamos para Mayagüez, la antesala. Axel, el 17. 17 de junio en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Oye, y va a estar súper interesante. Usted está pendiente aquí a Superestrellas de la Lucha del Libro y lo que está pasando en los encuentros para que usted sea parte de la historia. Y mire, busque la aplicación Fight TV para que pueda ver el Paper Review. La buena gente allá en Estados Unidos, Santo Domingo, México, Colombia, Panamá, Venezuela. Usted baja la aplicación en su tableta, en su laptop o en el televisor, en el sistema que tenga su televisor y puede entonces sacar y pagar el Paper Review para que pueda verlo. Así mismo es. Un precio razonable. Oye, un precio módico para que lo vean familia y lo gocen como se gozaban las peleas de Dios Trinidad. Ahora lo van a hacer con el aniversario número 50. Y con la animación en español de Hugo Sabinovich, el hijo de Doña Mélida. Lo van a disfrutar, bueno, desde el principio hasta el fin. Eso es correcto, pero sin más preámbulos. Vamos al primer encuentro. Que suene la campana. Adelante, señor director. Bueno, ¿y qué forma de comenzar este programa, Axel? Tremendo encuentro entre Callahan y este jovencito, Androide, 787. Saludos, Puerto Rico. Saludos, Guapa América, Guapa Televisión. Hoy, sábado, en vivo y en directo, contigo la doble A de la lucha libre, Abel Durán, Axel Cruz, el rudo de los rudos. Abel, brindándole lo que les encanta, el deporte del Chacacachán, en rumbo a aniversario 50 y la antesal en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. No se lo pueden perder los boletos en Mayagüez. Van a estar a precios populares para que vengan con toda la familia. Van a estar desde temprano ese mismo día. Y en tiquetera puede ir para aniversario el junio 24. Claro que sí, y para aniversario 50 pueden buscar ahí Fight TV para que ya vayan separando. Bajan la aplicación, va bien facilito. Bajan la aplicación de Fight TV, se loguean y luego entonces pagan con la tarjeta de crédito y ya tienen acceso para poder ver aniversario 50, la buena gente de los Estados Unidos. Bueno, así mismo es. Yo creo que, oye, nos llamaron gente del Bronx que lo va a colocar en diferentes negocios. Ahí usted puede ir y vacilarse y gozarse y disfrutarse el aniversario. A mí me llamaron de Colombo, Ohio, de Orlando, de Tampa, Fort Lauderdale, de diferentes partes, hasta de México y de Santo Domingo. Mis buenos amigos en la República Dominicana que pueden bajar la aplicación. Así mismo es. Y todos los que están en la milicia, que sabemos que hay tanto puertorriqueño, que no sabe, no tiene muchas noticias de Puerto Rico, nos sigue a través de las redes. En Rusia, Axel, en Japón, hay muchas personas que ya se han comunicado y tienen ya su pay-per-view pago. Y la gente de México, que tú sabes que Ricky Banderas viene a Puerto Rico y Ricky en México es un querendón. La gente de México también se puede comunicar con nosotros y México está de luto, el fallecimiento de Galarza. Así que nos unimos a la pena que embarga de ese gran luchador que lo fue, Galarza. Así mismo es. Y ahí ahora va, en las afueras, el hombre que lo caracteriza a esa máscara de perro. Oye, sí, con el hueso, este hombre, el perro Will Callahan, es alto, es peligroso, Android 1787, ágil. Esto es una lucha en la cual, mira, patada en el abdomen. Esto es una lucha en la cual Android va a tener que usar su habilidad, ligereza, lucha de pistola, lucha de arranque, para poder entonces, para poder capitalizar. Así mismo es, trata de llevárselo en un lance, pero no la fortaleza. ¡Oh! Y en el área abdominal y se lo lleva de forma magistral. Oye, qué bonito, se lo llevó a Android y una patada voladora. Oye, se le vuelto, se la aplicó en el costado, se va el perro Will Callahan. Licenciada, se llamara Román Pagán, abogado y notario. Caso de familia, criminal, herencia, declaraciones juradas. Información, 9392860005, en la calle Pablo Casal, número 7, en Mayagüez y en Maricao. Licenciada, si amara Román, la que no le teme las alturas. Oye, ahí está Will Callahan, en las afueras, Android trata de entrar y lo ataca en forma rápida con una serie de patados. Sigue el ataque de parte de Callahan, aniversario 50, la antesala en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, el 17 de junio, en una lucha donde la pala y el palo quendo estarán a 15 pies de altura. El hombre que no es fácil, Gilbert, con el icon Chiquistar en su esquina, se enfrentan a Eddie Alábalo Colón y el influencer más peligroso, The Champion. Gallo de Producen en su esquina, a ver. Bueno, Mayagüez va a disfrutar de este influencer, va a tener un magno cartel prácticamente igual que el de aniversario, Axel, pero tienen que llegar temprano. Mira cómo lo muerde, mira cómo lo muerde en la frente, la llave de perro, te lo dije. Le dicen el perro Will Callahan y también como si fuera poco, en una lucha de riña, la cara de WWC, intelecto 5 estrellas, se mide el líder del nuevo orden, Saban. Así que tiene que estar temprano el 17 en Mayagüez y en tiquetera consigue los boletos para aniversario el sábado 24 de junio en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Mira la patada, marronazo que le aplica aquí el perro Will Callahan, androide 787, el referee pendiente si hay asfixie o no hay asfixie, él lo suelta. Y también en Mayagüez, en el Palacio de Recreación y Deportes, como si fuera mano, en un mano a mano, el más importante de su generación, Mr. Ray Dean. Ray González contra el de Ray Díaz, y hay que decirlo. Mira cómo lo tiene, los 1, 2, solamente el conté de 2. Hay que decirlo, Ray está entregado al gimnasio. Está, oye, está con su entrenador. Y al Facebook Live. Está ahora el hombre de las redes sociales más pegado. Búsquelo, busque a Ray González ahora en Facebook y lo consigue allí. Oye. Chichatea con él. Sí, está haciendo mil maravillas en las redes sociales ahora. Es la cosa, mira cómo le pone. Está trending, como dice trending. Está trending, está entregado ahí. Oye, qué felices. Y tal, lo está el hombre de Dorado inspirado. Y ha rebajado un montón de libras. Se ve en buena forma. Oye, a la verdad que le dio duro al gimnasio. Está como cuando llegó en los 90 al Consejo Mundial de Lucha. Yo creo que Eddie Colón va a tener una difícil tarea en aniversario número 50. No me digas eso, que me pongo nervioso. Mira, una contralona de poder. A ver, cállate la boquita, nene. Mira, mira, una contralona de poder que le aplica buscando ahí la segunda cuerda. Se está preparando, se está preparando. Y luego de lo que Rey González dijo comenzando el programa. ¡Wow! Yo estoy sorprendido aquí. Rey González sabe. Bueno, yo tengo información. Rey, por lo menos me dijo algo. Tú sabes que tú sabes. Pero no te puedo decir, Axel, lamentablemente no te puedo. Mira, mira, mira. Una llave de rendición. Mandó a hacer una a la campana. Oye, por poco le rompe el brazo. Se ha llevado la victoria. Androide 787 con esta llave de rendición. Llegó, 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 Paquita. Oye, ¿qué te dijo Rey González? Oye, ¿qué te dijo Rey González? Bueno, mira muy en breve lo que está pasando. Usted no se refiere de Guapa Televisión y Guapa América. A ver, ¿qué te dijo Rey González? A ver, a ver. A ver, señoras y señores que el próximo sábado 17 de junio tenemos la gran antesala en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez del gran aniversario 50. O sea, la antesala va a ser en Mayagüez. Y voy a estar en un mano a mano frente al gigante Nian. Nian, tú y yo tenemos cuentas pendientes que arreglar. Me acuerdo lo que me hiciste en una ocasión en la oficina de WBC. Lo tengo aquí y yo creo que es tremenda oportunidad el próximo sábado 17 de junio en la antesala de aniversario de quitarme de eso ahí en el Palacio de Deportes de Mayagüez. Así que espero a todo el área oeste que se den cita para celebrar en grande este aniversario número 50 en esa gran antesala. Y el sábado 24, Eddie Colón, disculpen, estoy un poco ronco, pero es que estoy deseoso de que ya llegue aniversario el sábado 24 de junio al Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón porque Eddie Colón, obviamente la gente que tienes a tu lado son unos soplapotes que obviamente te chotean y dicen las cosas que tú vas a hacer. Ya yo sé el árbitro que tú vas a tener en tu esquina. Pues sabes una cosa, yo tengo una gran sorpresa con el árbitro que yo voy a llevar. Yo sé que tu árbitro tiene máscara y por eso es que cuando yo lleve a mi árbitro, ese luchador que va a ser tu árbitro se va a sorprender y en grande. Así que Eddie Colón, dejando a su lado, ve preparado a echarle el resto porque yo me he preparado como nunca antes porque es que yo no quiero perder el puesto mío de director de operaciones de W. Si ha sido mucho el sacrificio, el trabajo para que tú vengas después de 10, 15 años, después que te hiciste millonario, ahora a chupar de la pechuga. No, el próximo sábado te garantizo que Rey González, con mi árbitro sorpresa, te vamos a dar jaque mate. W. W. C. Aniversario 50 Sábado 24 de junio en el histórico corteo Rubén Rodríguez de Mañamó Delicado a los pioneros y pilares de nuestra empresa Anfitrión V. T. Alicera En la lucha estelar por el campeonato universal Intelecto 5 estrellas defiende ante el más viral Carlitos Caribbean Cool Frente a frente El icon Chiquistar versus el influencer más peligroso El champion Cayo The Producer Por el puesto de director de operaciones, con dos árbitros sorpresa traídos por cada luchador Nadie puede intervenir, tiene que haber un ganador y no habrá revancha El más importante de su generación, Rey González versus Eddie Alávalo Colón La lucha más esperada El maestro versus el estudiante, el mesías Ricky Banderas versus el líder del nuevo orden, Saban Por el campeonato de Puerto Rico The showman Mike Nines versus el macho dominicano de siete suelas, el Bronco Por el campeonato mundial en parejas En su regreso, la artillería pesada, Dunder y Lightning versus la maldita revolución Acompañados por Pretty Boy Orlando Toledo La gran final por el campeonato del Caribe El hombre que no es fácil, Gilbert versus el dragón Nian Y como si fuera poco, la cuna mundial de la lucha extrema Trae de vuelta la bronca boricua por la Copa Abdullah The Butcher Con la participación de superestrellas, el pasado y presente de WWZ Llega temprano que este año, aniversario 50, comienza a las 5 de la tarde Con el WWZ Kickoff Con 4 superencuentros, en la lucha estelar El Nene de las Baby, JCX y Puyi la Bella versus el informante y el señor Anthony Triple amenaza Por el campeonato mundial junior completo Brando de Skater versus Diego Luna versus el hostil Jovan Lucha de Damas, la guerrera amazona y la brava Yaide versus Vanela Vargas y Ashley Darboa Con la jefa Stephanie Avalver en la esquina Guerra en parejas, Macabro y Androide 787 versus los inmortales Además, música en vivo con Larry el Magufeao Exhibidores y trivias con la animación de Val Torres y Oscar el Mag Atención Estados Unidos, aniversario 50 será transmitido en vivo por Five TV Por solo $19.99 Cómpralo ahora mismo Narrado por Hugo Sabinovich Boletos disponibles en Tiquetera.com Aniversario 50 Un supervento mágico En una producción de José Roberto Rodríguez para WWZ Aquel sitio y restaurante en Toa Alta Ven y vive la mejor experiencia gastronómica junto a toda la familia en la ciudad del Toa Contamos con picaderas, gran variedad de platos a la carta, tragos con jugos naturales y la sabrosa pizza Ven y vive la mejor experiencia en aquel sitio y restaurante en Toa Alta Abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía Carretera 165 kilómetro 8.0 en Toa Alta 787-460-2015 Aquel sitio y restaurante en Toa Alta Le invitamos a hospedarse en el Coral by the Sea Hotel Localizado en la exclusiva área turística de Isla Verde Cómodas habitaciones con acceso a internet y cable TV Pruebe las delicias de Piuvelo y platos Restaurant and Bar A pasos de la playa y bien cerca del aeropuerto Para reservaciones llame al 787-791-6868 O acceda a nuestra página en el internet www.coralbythesea.com Este segmento es traído a ustedes por Multinational Al renovar tu marmete no te arriesgues Escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational Bueno y continuando con la acción de las superestrellas de la lucha libre Ahora tenemos un magno encuentro Nada más y nada menos que The Precious One Gilbert Se mide Bueno nada más y nada menos que mi gran amigo de tantos años El Diabólico por hablando de Gilbert En el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez 17 de junio en la antesala Hay una lucha bien importante de Mineros de Calvón Así mismo es The Precious One Gilbert se ha buscado para tener en su esquina A la leyenda Al icon como dice Axel El rudo de los rudos Chiqui Star Pero esto no se queda ahí Esto no se queda ahí Nada más y nada menos que Gallo de Producer Va a estar en la esquina de Eddie Alábalo Colón Y aquí en cipi de altura El palo Gendo Y aquí en cipi de altura La pala de Eddie Colón Así que ¿Qué va a pasar? Vamos a adelantarnos A ver por lo menos Cómo es que le fue Con el Diabólico Hace unas semanas atrás En Moca Pero antes de eso A ver La gente me está llamando Quieren saber Lo que está hablando Rey González Más adelante Quédese aquí en este programa No se pueden mover En serio En serio Sí te voy a mencionar Vaya ahora No lo dejes para mañana Oye y el otro encuentro Axel El director de Operaciones Rey González Ahora sí yo voy a decirte Muy difícil para Eddie Colón Sucio difícil Bueno El codazo que le aplica Así que el codazo Marronazo que le aplica De nuevo Del Diabólico Lo está preparando ahí Mira cómo lo saca ahora afuera Y afuera lo que le espera Es la melee Porque está la seguridad Del nuevo orden Que le está andando con todo Algo que me preocupa un poco Es que Rey González Ha cogido muy en serio esto Está entrenando Se está poniendo en forma Pero Eddie a la palo Colón No tiene que hacer nada Porque él está en forma Bueno Ahora Eso me gustó de Axel Kuhl Que reconoce también Lo de Rey González Ha bajado 40 libras Señoras y señores Al César Lo que es de César Al César Lo que es del César Dieta Está con entrenador Bueno Ustedes saben Búsquenlo por Facebook Ahora está pegado Vaya a las redes sociales Y lo consigue El palmetazo que le aplica En el pecho Pero viste a Eddie En la entrevista Él no la hace ahí Donde están vendiendo Carne frita La hace de una piscina A un hotel Donde la pasa bien Donde hay champaña A caviar Bueno Rey González La hace Desde donde se encuentra Su sustento Sus oficinas centrales Pero te voy a decir algo Lo importante Es que ya Rey Tiene la información De que sabe Quién es el árbitro especial Chicos Pero me acabe Tú y yo somos panas De casi 25 o 30 años atrás ¿Qué pasa? No puedo darte información Esa información Se la quiere llevar allí A Eddie No te preocupes Pero el público Tiene que estar allí Bueno Señoras y señores Esto es así Mira como rápidamente El diabólico de nuevo Oye De nuevo lo prepara Lo saca de nuevo afuera Pero mira Gilbert ahí Cae de nuevo Viene la seguridad Del nuevo orden Oye Y Gilbert Tiene un encuentro También sumamente importante En aniversario 50 Donde se mide Al gigante Nian Para sacar El nuevo campeón Del Caribe Ese título Que lo ha tenido Tantos prestigiosos luchadores Pero es una versión nueva Una versión hermosa Miles de dólares En esa prestigiosa correa Se va a entregar Esa noche En aniversario O sea Es la importancia Más Diríamos Más bestial Por decirlo de esa forma En todo el Caribe Es que es un campeonato Mira eso Como se lo lleva Bonita guillotina Que le aplica El diabólico Lo cubre ahora Para el contelo Tiene una Dos Solamente el conteo Es de dos Y hoy aquí En lo que está pasando Información precisa De lo que nos lleva A la antesala En el Palacio de Recreación Y Deportes En Mayagüez Y lo que nos lleva Para aniversario Así mismo No se mueva De su asiento Que tenemos preparado Un resumen De todo lo que está ocurriendo Lo importante Es que vaya ahora Y adquiera su boleto Y aquí Oye Se sigue sirviendo Con la cuchara grande Este es rudazo Un rudazo Hay que decirlo Mira eso Castigando la espalda Lo está preparando ahora Para prepararle Una especie De llave De acamello Llave de acaballo Como la aplicaba el santo Pero no Lo suelta Oye Y tienen que buscar La aplicación Fight TV Para que vean La narración en español Que va a estar Nada más y nada menos Que Hugo Sabinovich Así mismo Le dije a los amigos Ya yo te dije ayer El sábado Que Perdóname El sábado pasado El sábado pasado El sábado de errado La semana pasada Que ya la gente Bueno está lista La gente en Texas Está lista La gente en Chicago Está lista Vamos Bueno Van a estar haciendo corillos Para ver el aniversario 50 Eso es correcto Mira como Mira se lo llevó ahí Con una enredadera Lo tiene ahí Una Dos Y tres Se ha llevado la victoria Lo sorprendió Se lo llevó Con una enredadera Y se ha llevado la victoria El hombre Que no es fácil Gilbert Pero mira como Se toca la espalda Luego de todo el castigo Oye Pero es que el diabólico En todo el encuentro Lo estuvo masacrando Lo estuvo atacando Y de la nada Lo sorprendió Con ese paquete Y se llevó la victoria El hombre Que no es fácil Gilbert El hombre que se mide El gigante Nian En aniversario 50 Donde veremos El nuevo campeón Del Caribe El 17 de junio En Mayagüez Te quiere entender Una trampa Ya me enteré Que Chiquistar Quiere llegar A la esquina De Gilbert Ni que Gilbert Porque ellos No son amigos Bueno papá La última vez Gilbert Se guió de superhéroe Cuando yo me metí Para el rincón Los del nuevo orden Apareció El guillado De Superman Y me informaron Escucha que yo tengo Fuentes poderosas En Mayagüez Que el 17 de junio Te quiere entender Una trampa Por eso es que yo no quiero Que tú vayas solo Y quiero que me des La oportunidad De que me lleves contigo Dale Dale Es más Nosotros vamos a hacer Vamos a hacerlo así Nosotros vamos a tener Una trampa Para ellos Pues estamos ready Te veo allí El 17 de junio En Mayagüez Te voy a llamar Antes de arrancar Para allá Pero no llegues solo No, no, no Estamos, estamos Estamos cuadrados La WC Regresa a Mayagüez Lo que va a ser La antesal aniversario 50 Sí, el 17 de junio En La Sultana del Oeste ¿Sabes qué? Me voy a estar enfrentando A ti, Eddie La Maravilla Colón En una lucha De Mineros de Carbono Donde esa pala Tanto daño ha hecho Va a estar a 15 pies de altura Pero, ¿sabes qué? Yo también voy a tener El Pano Kendo A 15 pies de altura Y el primero Que gana su alma Es que va a ser fiesta En esa lucha Pero Me interesa Que en tu esquina Va a estar El gallo El chichón de Produce El S Pues, ¿sabes qué? Ahora que ustedes Son los más amigos O sea, ahora son La uña Y la grasa del mecánico Pues para mí Lo que ustedes son El roto y la peste Pero eso no es problema Porque en mi esquina Me da a mis intereses Va a estar este caballero Que está aquí Nada más y nada menos Que Chiqui Star Me da a mí Para que tú no metas Tus narices El gallo de Produce Así que en Mayagüez Lo que va a ser Antes al aniversario Va a ser un encuentro Que no es fácil Eso es así, Guilme Ya tú lo has dicho Todo básicamente O sea, en esta ocasión Se juntó el hambre Y la miseria Así mismo El gallo de Produce Y él y la maravilla Colón Alábalo Como te quieras llamar Pero en antesala Aniversario El más grande de todo El mayagüez en 17 Yo voy a estar en mi esquina Así que El gallo de Produce El chichón de piso Eres un tráfala Eres un sucio No sirven ni vales nada En Mayagüez Yo te reto A que tú llegues Porque allí Gilber se va engañar De Eddie Y ese palo kendo Eddie Tú lo vas a sentir En todo tu cuerpo No vas a tener la oportunidad De agarrar la pala Y el gallo de Produce Esto es solamente el comienzo En la antesala Voy a empezar A batearte los dientes Y lo voy a terminar En aniversario Así que Gilber Tú tranquilo Yo voy a estar bien pendiente De que este atorrante No me hagan el derecho Así que nos vemos En la antesala A lo que va a ser Aniversario 50 Y va a ser uno Que no es fácil Aquí el nuevo orden Para dirigirnos A ustedes la fanaticada Pero este mensaje Es más interno ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Yo veo a Rey González Hablando con una confianza Celebrando Su página nueva De Facebook Y que él sabe Quién es El árbitro Nosotros vamos a investigar eso Porque esto Esta información Es hermética Está cerrada Dile ahí ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros somos La seguridad del campeón Y tanto como La seguridad física Como la cibernética Nosotros estamos Bien pendientes a eso No se preocupe campeón Que nosotros vamos a investigar A ver quién es la persona Que dice Las cosas Que no tiene que decir Yo lamento decirle A la persona Que está desinformando Que en nuestra organización Los Chotas No proceden Así que yo lamento decirle Que al que está hablando De más De una Se le va a acabar El dice Se le va a acabar El dice Y lo que tú dices Tiene mucha razón En nuestra organización No tenemos Enlabones débiles Porque ya nosotros Votamos a Gilbert Y a Chiqui Y es más especial Que todo Votamos a Chiqui O sea Ya no tenemos Ni enlabones débiles Ni burros Ni personas Que lo que les gusta Es el bla 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 Por eso Nosotros nos fortalecimos Con Gallo de producción Porque ustedes No le dan el crédito Que Gallo se merece Gallo ve las cosas De una manera Bien perjudicial Por ejemplo Yo estaba dispuesto A perdonar a Chiqui Y a perdonar A todos los chiquitarianos Pero Gallo mismo Me abrió los ojos Y me dijo No Porque si tú perdonas A Chiqui hoy Mañana te la vuelves a hacer Y tiene razón Gallo tiene razón Y por eso te va a romper La cara en aniversario Chiqui Tú cometiste un error ahí Tú debiste haber dejado Que nosotros te defendiéramos Porque tú necesitas Que te defiendan Y a todos los chiquitarianos Cuando se queden Sin líder Porque Gallo Les rompa la cara a Chiqui Vénganse para el nuevo orden Que nosotros No les vamos a regalar Las camisas Tenemos que vender Porque ustedes Ya cometieron el primer error Que era convertirse En chiquitarianos Y ahora Para que ustedes Limpien ese pecado Se tienen Que convertir Al nuevo orden Y nosotros Los vamos a recibir Con manos Y brazos Abiertos Lo que nos lleva A mi abuelo La última parada Antes de aniversario Nadie Se puede perder Mayagüe Porque eso va a ser No tan grande Como aniversario Porque la verdad Es que aniversario Va a ser el show Más grande De todos los tiempos Estelarizado Por la lucha Del sueño La lucha más grande De todos los tiempos Maestro El mesías Contra el campeón El alma perdida Saban Le va a demostrar A todas esas fanaticadas En Bayamón Que es la supuesta Casa de Ricky Bandera No es la casa de Ricky Bandera Es la casa de Albert Albert es de Bayamón Y la gente prefiere a Albert Que a Ricky Bandera Esto lo sabe todo el mundo Y por eso Te vamos a destrozar Y si tú logras reunir A los hijos del mesías Que lo juro Y ellos ni se acuerdan de ti Pero si los logras Reunir El nuevo orden Sencillamente Los va a absorber Porque yo Calculando así Van a haber Más de mil Miembros del nuevo orden En ese mil Vayamón Perfila Va a ser un todo vendido Compre su taquilla Si no la ha comprado Porque esta lucha Añádele que tienes A Carlito Con 35 estrellas Añádele Que tienes A Nian Que va a derrotar A Gilbert Para convertirse En el campeón Del Caribe Añádele Que va a estar Gallo de Producers Dándole una cátedra De bateo A Chiqui y Tal Súmale La lucha Que todo Puerto Rico Quiere ver El mesías No otra es campeón Eso va a ser Un evento Súper especial La chiquilla Se está yendo Como pan caliente Vaya ahora mismo A tiquetera De su computadora Díganle a Andrés González Que le enseñe Vaya a su computadora Y compre su boleto Porque se acaban Si no estás Con el nuevo orden Estás De su Bienvenidos Al mundo del mesías La crema La crema El cuadrado de los pollitos El que reparte Bacalaus El más cremoso Del mundo Aquí desde México De la Puerto Rico Este mensaje Para Sában 50 aniversario En WC Pero ahora Tuviste un año Hablando Y hablando Llamaste al diablo Y ahora te lo vas a encontrar Te lo juro Te lo prometo Sában Fuiste mi estudiante Pero ahora Vas a pagar Porque lo que hiciste Y lo que te enseñe Eso estuvo bien Ahora Cuando llegue a Puerto Rico Sában Vas a saber Quien es El mesías En verdad Porque te proclamaste Ser mesías Y tu sabes muy bien Que el único Y el verdadero Y el número uno Soy yo Te guste O no te guste El 24 de junio En Bayamón Rubén Rodríguez Te espero Te guste O no te guste WWC Se cumple En presentar La antesala Aniversario 50 El sábado 17 de junio A las 8 de la noche En el Palacio de Recreación Y Deportes De Mayagüez Con la pala Y el palo Quendo a 15 pies De altura El hombre Que no es fácil Gilbert Con el icon Chiquistar en su esquina Se enfrenta A Eddie Alvaro Colón Con el influencer Más peligroso The champion Gallo de producer En su esquina Y lucha de riña La cara de WWC Intelecto 5 estrellas Se mide Al líder Del nuevo orden Saban En un mano a mano El más importante De su generación Mr. Reinking Rey González Se enfrenta Al dragón Mian En guerra en parejas La artillería ilegal Leiting y chicanos Se miden A la maldita revolución The showman Maginac Se enfrenta Al gran Armando Y lucha de respeto Puchy la Bella Se enfrenta Al informante Por el campeonato De la televisión El nene de las babies JC Jex Se enfrenta A los TV Chaban Por el campeonato Mundial Junior Completo Brandon de Skater Se enfrenta A Diego Luna Entrada general 20 dólares Y menores de 10 años Acompañados por un adulto Entran gratis Aceptamos ATH Visa y Mastercard Somos WWC El Otro Mundo La Displays Ubicados en la playa De Salinas Somos los creadores Del Mojo Isleño Contamos con Salón de actividades Música en vivo Y paseo Y lanchas por la bahía Ahora también Con la localidad En el área De Puerta de Tierra En San Juan Para más información Consíguenos en el 787-824-1900 Este segmento Es traído a ustedes Por Multinational Al renovar tu marmete No te arriesgues Escoge tu seguro Compulsorio Campeón Con Multinational Bienvenidos a lo que Está pasando en WWC Y en Ruta Aniversario El 24 de Junio Uno de los encuentros Que va a ser Estelares Transmitidos al mundo entero Es La leyenda Chiqui Star Frente a Gallo de Producer Y tu sabes que Ocurrieron muchas cosas Bueno lo que pasa Que Todo comenzó con Chiqui Haciendo unos comentarios Una entrevista que le hicieron Gallo de Producer No le gustó esto Vino Gallo de Producer A contestarle Chiqui le repostó Y de ahí para acá Viene una rivalidad En la cual Chiqui Star Ha pagado Con sangre Ha pagado Con lágrimas Con sudor Y ha perdido Hasta su puesto En el nuevo orden Bueno así que vamos Pero se lo dio Saban Saban le dijo Estás a tiempo todavía Lo que tienes que hacer Es arrodillarte Pedir perdón Olvidarte de los chiqui Starianos Y vienes al nuevo orden Pero Tú sigues siendo amigo de Chiqui Saban es mi amigo Saban es mi hermano Chiqui yo te respeto Te eres un icon Pero yo tengo que hacer Lo que dice el jefe Bueno y el feudo Entre el rey de la lucha libre Chiqui Star y el influencer Gallo de Producer Inició cuando Chiqui Era entrevistado En el podcast Del influencer Benny Benny Chiqui hizo expresiones Que aparentemente No fueron del agrado Del gallo de Producer Tú eres una vergüenza Tener un enfrentamiento A la leyenda Chiqui Star A la leyenda Chiqui Star Maldito viejo puerco Yo le abrigo Chiqui Star A Chiqui Star Están mordidos Porque puse el logo De la lucha libre De Estados Unidos Para el evento De WrestleMania Que hay aquí en Puerto Rico Y que no apoyo A pesar de todo esto Chiqui le lanzó Un reto abierto Al joven influencer Para que luchara Frente a él Cara a cara Y tras la firma Del contrato Increíblemente Gallo de Producer Se las agenció Para llegar hasta Moca Y atacar Al rey de la lucha libre Chiqui Star Antes de yo irme Por ahí para afuera Voy a dejarte algo Para que nunca lo olvide No es fácil Para que respete Este será uno De los eventos importantes En aniversario 50 El rey de la lucha libre Chiqui Star Frente a frente A Gallo de Producer La fiesta grande De aniversario 50 Comienza el próximo Sábado 17 De junio En la Sultana del Oeste En el Palacio De Reglación y Deportes De Mañagüez Así que todos Estos revolucionarios Vamos a abarrotar El Palacio De Reglación y Deportes Porque allí estarán presentes Las mejores parejas De todos los tiempos Los mejores campeones Mundiales en parejas Que ha tenido El Consejo Mundial de Lucha En las Pasadas Cinco Décadas La Maldita Revolución Thunder Y Lightning Las Malesillas del Reloj Han seguido su curso Y se acerca A la hora cero El 24 De Junio En el Rubén Rodríguez De Bayamón Aniversario 50 Nos vemos las caras Ahora vez más Nos vemos las caras Para dejar claro De una vez y por todas Quien es la mejor pareja De todos los tiempos Y quien Tiene el verdadero legado En el Consejo Mundial De Lucha Así que el día Tiene la pesada Amar Descen bien las botas Porque el 24 De Junio En el aniversario 50 Lo que les espera Es un verdadero Que el barrio Quisiera jugar con fuego Y se van A quemar Porque somos Escúchalo bien La maldita Revolución Grupo Andrés Borges Real Estate Trabajamos contigo La compra La venta Y administración De propiedades Si no llamas No podemos ayudarte Y si buscas invertir Global Andrés Borges Asesor inmobiliario Te presentan El mejor proyecto De todo Punta Cana 7Pan Únicos con playa privada Y campo de golf Iluminado Llama El asesoramiento Es gratis Farmacia Yarián En la calle Salvador Brown Número 44 En Cabo Rojo Donde consigues La pastillita Que te quita el dolor Incluyendo vacunación Contra el COVID-19 Y otras enfermedades Farmacia Yarián Comprometidos Con la salud Del pueblo de Cabo Rojo Farmacia Yarián Bueno y continuando Con lo que está pasando En WWC Axel Cruz Otro encuentro Que va a ser Principalmente El encuentro estelar De aniversario El campeón universal Intelecto 5 estrellas Frente a Carlitos Caribe Fíjate Vamos a hacer un flashback Hace casi un año atrás En aniversario 49 Se vieron cara a cara Frente a frente Sabán E Intelecto 5 estrellas Intelecto Salió con el campeonato universal Lleva casi un año Que no ha perdido La correa Defensas de Estados Unidos Defensas en Puerto Rico Y hay que decirlo Fíjate Ha salido victorioso Pero Pero En aniversario 50 Se mide nada más y nada menos Que al hombre del momento El hombre que ha revolucionado A Puerto Rico A nivel mundial En la lucha libre El hombre que tiene el legado Colón El hombre que fue a su casa Lo humilló Le dio una pela Y le tiró la manzana en la cara Bueno Te duele Te duele Te di la cara Parte de lo que ha dicho Axel Cruz Es la realidad Pero hemos hecho un resumen Para que usted vea Todo lo que ha ocurrido Esa tragedia Que acaba de narrar Axel Rudolf Rudolf Cruz Es una realidad El camino para Intelecto 5 estrellas No ha sido fácil Se coronó como campeón universal En aniversario número 49 En un coliseo Que se vació para ver A la mega estrella 5 estrellas Intelecto Tuvo que pelear Como se dice en el campo Lindo y bello Frente al campeón En ese momento Zabat Se dieron con todo Pero finalmente Se coronó como el nuevo campeón universal Los caberinos se vaciaron Y los fanáticos Llegaron a celebrar La victoria de Intelecto 5 estrellas Pero durante este año No ha sido fácil Ha tenido que debatir En múltiples ocasiones Con diferentes mega estrellas Logrando vencerlos A cada uno de ellos Pero No ha sido fácil para él Un Carlitos Caribbean Cool Carly Colón Como lo conocemos en Puerto Rico En una ocasión Llegó hasta el cuadrilátero Y quedó observando Detenidamente el campeonato Y cuando nadie lo esperaba Un Carlitos Caribbean Cool Llegó hasta el pueblo de Juana Díaz Ciudad natal De Intelecto 5 estrellas Y esto fue lo que ocurrió ¿Qué? ¿Qué te da alguien más gigante? A ver si no Tiro Y mira Vengo a ti para hablarte de hombre a hombre Si tienes algo Que yo quiero Y tú sabes cómo es este deporte El que tiene ese campeonato Significa Que es el mejor Esto simplemente es profesional Nada más personal entre tú y yo porque yo quiero retarte por ese campeonato yo te respeto como hombre y eso pero a la misma vez ese campeonato yo pienso que me pertenece a mi y como hombre vengo aquí a hablarte que yo quiero retarte por el campeonato universal como hombre también te digo que no olvides lo que pasa en el pedrillo que me ataca esta traición y sabes que el campeonato universal está hecho para defenderse lo acepto eso te pido perdón, eso es el pasado el futuro, yo simplemente quiero retarte por ser campeonato universal si es como caballero, vamos con todo vamos esto es todo ahora tiramos la verdad que piensa que yo lo espero para ti como tú que por más inmediato que sea ese campeonato te queda grande a ti eso es lo que es peor podemos realizar ok tomo, jodifico No te viste Ahora estarán los dos frente a frente El campeón invicto desde aniversario 49 a aniversario 50 En el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayabón ¿Quién será el monarca ese día? Se reactiva la sangre, se tensan los músculos Se caliente el pecho Siento que mi corazón va a estallar Una cantidad inmensa de adrenalina Reventará en Bayabón en aniversario 50 de la WWC Cuando el Bronco llega a Puerto Rico El macho dominicano de 7 suelas Llega a Puerto Rico a coger el campeonato de Puerto Rico Para amarrarsele la cintura Hay un muchacho que se llama Mike Knight Que dice que eso no será posible Déjame decirte una cosa En cuestión de lucha libre Mike Knight Cuando tú me mires a mí Tienes que mirar hacia arriba Estoy en el top de la cadena alimenticia No me vaya a comparar con un león No, con un león no Compárame con un Tyrex Con un Tiranosaurio Rex De eso Las uñas largas Los dientes largos Un oído perfecto Una vista perfecta El cazador perfecto Inteligente Y todo eso No vaya a pensar tú Que tú también eres otro carnívoro No vaya a pensar jamás en la vida Que tú puedes venir a la pal Con el Bronco número uno No, yo te visualizo a ti Como un pollo Sí Un pollo Un maldito pollo Un insignificante pollo Que va a quedar encima del cuadrilátero Cuando llegue allí A defender Como tú dices con tu vida El campeonato de Puerto Rico Va a quedar tirado Desplumado En el medio del ring Cuando el macho dominicano Coge el campeonato Se lo amarre En el trasero Le da tres vueltas al coliseo Y regrese al camerino Y tú te quedarás mirando hacia arriba Ángeles Es una frase que tú dices Mijo Lo vas a necesitar Te lo garantizo Prepárate Mayagüe Este 17 de junio El Consejo Mundial de Lucha Libre Estará allí Y el campeón de Puerto Rico El showman Mike Knight En la antesala Vamos para el Palacio Y los Deportes Mayagüe La Sultana del Oeste Mi gente Yo quiero hacerle una invitación Que se den cita Porque es la antesala El más grande de todos Y hay importancia Su presencia Y vamos ahí Sí Aniversario 50 Que es el 24 de junio del 2023 Rubén Rodríguez en Bayamón Compren boletos Compren esta guía en tiquetera Porque se está acabando Y mi gente Este campeonato es de ustedes Y yo lo voy a representar Y lo voy a defender con mi alma Pero necesito tu apoyo Así que desencita El 17 y el 24 En aniversario 50 Te lo digo yo De showman Mike Knight Ángeles Aleluya Estamos cerca ya Mi gente Aniversario 50 Ustedes saben muy bien Que Carlitos es una estrella mundial Y donde sea que yo esté viajando Cuando me encuentro con boricuas O fanáticos del WWC Me hablan de aniversario 50 Ellos ven la emoción Que tiene toda la gente Yo sé que la gente Ya no tiene paciencia Quieren que llegue Es junio 24 Ya Pero hay una persona Una sola persona Que no siempre se ha emocionado Que no quiere Que llegue Junio 24 Y esa persona Eres tu intelecto ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien Que el aniversario 50 Se acaba la película Esta fantasía Que tú llevas viviendo Por no sé cuánto tiempo Por fin Llega a su final Y para ti No va saliendo ¿Por qué? Porque el verdadero campeón universal Llega Para llevarse ese campeón A su casa Y a llevarlo Donde debo de llevarlo Por todas partes del mundo No a Calle A Caguas A Yuya No, no, no Ese campeón universal Hay que enseñarlo A nivel mundial Aniversario 50 Por fin Y le ponemos respeto Al campeón universal Y comenzamos el conteo regresivo Para el evento más importante de todos Aniversario 50 Y comenzamos El próximo 17 de junio En el Palacio de los Deportes En Mayagüez Y la gerencia me informa Que me voy a estar enfrentando Si voy a estar viendo cara a cara Una vez más a Zig Zabank Zig Zabank Ese es el momento De que podemos reventar El Palacio de los Deportes A puño limpio Y así llegamos Aniversario 50 Prendido en candela Y ahora voy donde a ti Si directamente a ti Carlito Cariliencourt Una joven leyenda Un luchador Que lo admito De mi juventud Yo te admiré Carlito Cariliencourt Cuando tú Te convertiste en campeón universal Cuando tú defendías El campeonato universal Yo era uno de esos fanáticos Que pagaba taquilla Para verte a ti Y sabes que Parece mentira Pero es verdad Hoy en día Lo que siente mi corazón Hacia ti Es riña Y tú has hablado mucho Confiado Me has puesto por el suelo Piensas que yo nunca Voy a poder derrotarte Pero si tú tienes Un poquito de barrio Si de calle De escrilla en tu corazón Tú sabes Cómo en el barrio Matamos la riña Tú sabes Cómo nos sacábamos La riña del pecho Y en aniversario 50 Carlito Cariliencourt No me hables De lucha libre Ese es el momento En que vamos a matar La riña Frente a la fanaticada Legendaria De la WWC Así que nos vemos En aniversario 50 Carlito Cariliencourt Y esto fue un mensaje 5 estrellas En el frente marítimo De Cataño Se encuentra El mejor restaurante De Puerto Rico Casa Cataño Restaurant Atendido por su propietario Iván Aquí podrá disfrutar De un ambiente familiar De los mejores platos De mariscos Y carnes A la plancha Recuerde Casa Cataño Restaurant En Cataño Con los mejores platos Los mejores mojitos Y la mejor atención De Puerto Rico Te esperamos Llega por primera vez A Puerto Rico El espectáculo De dinosaurios Más impactante Dinosaur World Life Completamente en vivo Un espectáculo Que no olvidarás Coliseo Rubén Rodríguez De Bayabón Sábado 17 de junio En dos funciones 3 y 37 de noche Ven con toda tu familia A vivir una experiencia Jurásica Dinosaur World Life Con sus atracciones Principales T-Rex Y por primera vez En Puerto Rico Velociraptor Blue Y muchos más Boletos en PRTickets.com Este segmento Es traído a ustedes Por Multinational Al renovar tu marmete No te arriesgues Escoge tu seguro Compulsorio Campeón Con Multinational Bueno ya vieron Lo que hizo Carlitos Caribe Increíble La gente está En Puerto Rico Boquiabierta Con lo que hizo Bueno Aniversario 50 Va a ser la sede Donde se miden Cara a cara Frente a frente Por el Campeonato Universal Está buscando Lo que le pertenece Carlitos Caribe Bien cool Se mide Se mide a intelecto Cinco estrellas Como se le conoce Hoy en día La cara De WDLC Así mismo es Pero vamos a ver Que va a pasar Los boletos Están en tiqueteras Vaya ahora Cómprelo Si está fuera De Puerto Rico Fight TV Y lo adquiere El Pay Per View Por tan solamente 20 dólares Axel El programa se está acabando La fanaticada me tiene loco Me están llamando A ver Durán ¿Qué es lo que sabe Regosar? Mañana El programa Mañana domingo Te aseguro No me hagas con yo No, no, no No me engañes No, no, no Hoy no dio el tiempo Pero mañana No, mañana Aquí mismo Te digo mañana Mañana domingo No se pueden perder A la una de la tarde Superestrellas de la Lucha Libre Por aquí Por Guapa Televisión Y Guapa América Donde tenemos la lucha Donde Lightning Se enfrenta a Saban Tenemos clásicos De la lucha libre Y la sección más pegada Que yo quiero que tú la digas ¿Cuál es? Llegó el campeón No, no, con ánimo Llegó el campeón Más ánimo, más ánimo Llegó el campeón Así mismo Así mismo es